y buenas aquí los más gamer y estamos de nuevo con pokemon x pokemon x pokemon x y un segundo vale ya está todo para el siguiente episodio de pokemon x la cámara está ajustada si vamos a empezar lo dejé aquí por donde lo habíamos dejado tengo que decir que ya me pasé el pokemon y después de 40 horas salgo y raidon viene a despedirse no sale mi madre jeje hay este raidon como sabes que vas a emprender en un viaje es su manera de desearte buena suerte normal claro si es que este raidon te ha visto crecer te conoce desde que era un churumbel muy bien churumbel buen viaje josh max y vea por todas cariño mío ay esto de marchar de ver marchar a los ojos es un suplicio menos mal que me quedo más tranquila sabiendo que irás acompañado de pokemon oye y abrigate bien que para las noches refresca oh vale hay un terremoto ahí pisando y no tengo los patines y no tengo los patines ay que raro ¿roll? ah vale que raro me siento bueno voy a ir a los pokemon solo tengo a saponcio solo estaré viendo lo de arriba pero bueno seguimos palante aquí me parece que ya no quedaba nadie más oye una cosa si te metes entre el hierba alba es posible que te salte algún pokemon salvaje pero no hay de que preocuparse tu equipo pokemon se encarga de combatir contra ellos vale decidme en los comentarios si queréis que lea o no estas cosas porque también puede ser una pesadez oh un pidge oh un pidge que raro ah es hembra voy a ir y voy a cogerme uno macho un pidge macho también tengo que decir que el caterpillar lo tengo en el otro juego me lo tengo que pasar a este o capturarlo en este también que fácil de capturar lo tengo que hacer fletching no no me gusta la tercera de fletching además esta es de una chica lo debo ir escapa sin problema ah hum scotterbuck huir porque oí todo me tocan tía A ver si me toca algún tío Fletching, seguramente un tío nivel 3 Y una tía nivel 2 Muy bien Pues nada, sigo pa'lante Hola Serena y Shana Anda, Mr. H Es verdad Me he acordado de ese mote Me gusta el Mr. H Prefiero Host Max Vanilvy Fletching Placaje Ole Malicioso Bolsa Pokeballs Pokeball Joder, tiene 50 Pokeball Joder, tiene 50 Pokeball Wow, has metido ese Pokeball dentro de la Pokeball? Pues claro, Shana ¿De dónde crees que ibas a tu Fennekin ahora mismo? Venga, aquí tenéis unas cuantas Pokeball Pokeball Vale Pokeball, Pokeball Y sé que con ellos yo también puedo atrapar Pokeball Claro Mira, si le das una Pokeball a los Pokeball de Pokeball podrás atraparlos Ya lo he entendido Pues nada, me pondría a lanzar Pokeball como una descorcida A ver si así voy consiguiendo cada vez más Pokeball monismo que se haga amigo mío A ver más, al capturar Pokeball salvaje también consigues que el equipo se haga más fuerte Son todos ventajas Es verdad, porque ahora al capturarlos también te dan puntos de experiencia Que pena que no sea un Caterpie Ya después lo voy a subir de nivel Burbuja El otro día vi de sonido y todo iba bien No sé si bajarle No, no, así se queda bien En serio, me envenena Tengo la mala suerte de que siempre me envenena El Pidgey lo capturaré fuera de cámara Porque si no, es que no lo consigo Ven por aquí para delante Mierda Ah, en este bosque era donde... Donde está el Caterpie También tengo que decir que en este bosque hay mucha variedad Yo cuando... Cuando por primera vez... Burbuja Cuando por primera vez conseguí... Entrar en este bosque Me aparecían un Pokémon y un Pokémon distintos Y yo a lo... WTF Voy a completar la Pokémon Solo este bosque ¡Bien! Cuando vi que solo eran unos pocos Voy a usar Destructor A ver... Ha hecho casi nada de daño Toma ya Mierda Me bajó el ataque Por aquí No se puede encontrar un poco más Y va el 7 Uy, un pavo ha perdido Creo que este es el primer entrenador con el que he luchado Creo Espera, vamos juntos mejor Tengo la sensación de que me van a pasar algo chachipirulis si te acompaño Ah, pues curamelo Ole, ya esta Poción Otro scatterbach Me voy a huir Y yo creo que lo voy a adelantar hasta que consiga un... Pokémon decente Así que ahora lo empezaré a ver adelantado ¡Vamos! 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 30 centímetros si voy a llamarle si al macho lo llamo flech ahora esta lo llamo flechina si ya lo se tengo botes muy raros flechina flechina no me voy a pokemons flechina datos y y porque brillo antes si no tiene nada importante soy yo me ha trolleado aunque viéndolo bien ah no 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 me digas que un segundo ahora vengo vale ya he vuelto y creo que si señores me ha tocado un flechina voy a mostrarlo aquí abajo no se si se nota pero tiene como esta mini ala la tiene amarilla y el cuerpo es medio marrón osea que ya me ha tocado un pokemon shinny toma ya toma pokemon shinny en el segundo episodio que les parece eso vale pues aunque sea en vera lo voy a tener en mi equipo si o si mmm si si tipo si tengo flechina chini tengo flechina chini no ahora como me toque un un caterpichini ya es que el mejor día del universo voy por aquí me voy por aquí saco una salvaje no esto es el penicia gratis voy a coger a flechina ya que lo voy a sacar para que vean ustedes también que tiene la ala de atrás amarilla y si si tiene la cola a lo mejor si no si es chini osea el cuerpo es como marroncito la cola no le cambio nada creo que aunque creo que también es un poco marrón y tiene las alitas como amarillas así que lo voy a dar con placaje ya que es experiencia gratis aunque me va a tardar un rato así que lo voy a adelantar y ahora nos vemos todo un nivel saponcio también subió nivel y ataque rápido todavía no me lo creo ese fleching tiene tiene algo que no lo se no me lo creo todavía bueno voy a irme allá de este bosque y me lo espero vampiro y me lo espero vampiro ahora me toca otro cine uy no me quiero ni imaginar lo que hubiese pasado si voy, llego, no hago caso de ese pokémon, lo derroto como si nada, luego miro el video antiparalizador, miro el video y digo hostia, no me lo quiero ni imaginar por cierto, yo que soy esquiva entrenador, voy por arriba cuidado uy, todavía no me creo lo del genie si, si tengo pokeball mierda lo que tengo ganas es de saber que cuando suba de nivel como será la evolucion yo creo que voy a usar la caja, ah no, ataque rápido ajá muy bien y el trice de estática si lo han oído, que no sé si lo han oído el pikachu ese sueno como el anime porque han cambiado todos los gritos de todos los pokémon algunos me han puesto los del anime curame los pokémon si otra experiencia gratis pero yo tenía puesto el repartir experiencia a ver que lo pienso porque hay un repartir experiencia que este en todo el equipo de experiencia bueno, salgo de ese bosque ya y ya acabo el episodio no, me voy a coger la pokeball, no quiero hacer tan ruido y mierda también tengo que decir que este pokémon o sea el fletching es el segundo pokémon genie que me toca en toda mi vida el primero fue un macho genie que era como medio doradito entonces lo capturé un día lo tenía en mi equipo creo no sé bien y curré la partida para empezar de nuevo ya que me había pasado la liga y todo eso y lo voy a dejar aquí así que likes favoritos suscríbanse denle like por el fletching salvaje y genie y hasta la próxima adiós 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 adiós